Voy a cantarles un corrido en el amor Lo que ha pasado en una hacienda de los flores Las historias de un ranchero enamorado Lo que ha pasado en una hacienda de los flores Lo que ha pasado en una hacienda de los flores Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban Porque los tantos no les daban un amor Era un mundo que se andaba emborrachando A las mujeres más bonitas se llevaban en un amor A las mujeres más bonitas se llevaban en un amor A las mujeres más bonitas se llevaban en un amor